Vienes son las doce y yo estoy bien me duermo Tanto fumeteo que no entro el perdón Tomaremos otra que es viernes por la noche Siempre me dejan sopa dentro del coche Solo fui a mear y casi acabo el anobizaría Solo fui a mear y me metí en un coche policía A las cuatro de la mañana, ¿dónde se habrá metido? Que me estoy meando, que estoy muerto de frío No sé dónde estoy, de quién es el coche rojo Que me fui a mear y a volverme de ti en otro Solo fui a mear y casi acabo el anobizaría Solo fui a mear y me metí en un coche policía Me he tirado a hervir a ver si viene pronto La puerta se abrió y se metió un baromo Salimos de aquí en un momento sumando Le dije colega porque habéis tardado tanto Cuando miro pa' atrás me dio un grito de espanto Me saco del coche a pujón y puñetazos Yo tanto explicar cómo me ha pasado todo Yo me iba a saber que el coche era de un mono Solo fui a mear y casi acabo el anobizaría Solo fui a mear y me metí en un coche policía Yo le repetía y en mi punto caso Se abren bien las piernas, arriba las manos Todo es un error, hágame este caso Y es que por la noche todos los gatos son fardos Menos mal que aparecieron todos los colegas Con el coche rojo igual que el del madero Me estoy hecho a reír y me trajo una cerveza Tío no me jodas que no es pa' sacar un tema Solo fui a mear y casi acabo el anobizaría Solo fui a mear y me metí en un coche policía Solo fui a mear 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 Solo fui a mear